independiente bienvenido a este comunidad anansilla de curاعuata CNIS Jaime xapan cajitas Señorita, señores ingenieros, Humayescona, gracias. Este proyecto se ha ejecutado por modalidad de administración directa. Como ustedes saben, este proyecto se ha iniciado el 10 de noviembre de 2021. Y se está acabándose en total hasta la fecha con 708 días desde que ha iniciado el proyecto. Este proyecto ha tenido tres ampliaciones presupuestales. Total, el proyecto se está culminando con un presupuesto total de 4.644.450.83 soles. Total, el proyecto tiene 132 módulos. En todo el proyecto contempla 132 módulos que actualmente se encuentran en funcionamiento al 100%. El proyecto se ha iniciado en funcionamiento. Gracias a este proyecto se ha ejecutado. Se ha acabado esta obra. Le damos gracias por culminar nuestra obra. En cada casa tenemos nuestro salimento básico. Por eso nosotros agradecimos, felicitamos, porque ellos se encargaron de integrar una obra a una comunidad. Por eso me siento orgulloso, por ser JAS Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el Bicentenario!